Algunos cambios que se hacen más que necesarios. Deseo plantear una estrategia nueva en materia de seguridad pública. Cerrar este capítulo reconociéndole a Felipe Calderón el esfuerzo que ha hecho para combatir al crimen organizado. Pero deseo tomar un camino distinto. Un camino en donde podamos bajar los niveles de violencia que hoy tenemos en todo el país y contar con una mucho mayor eficacia para sacar adelante un México en paz. Un México en donde la tranquilidad regrese a todas las familias. También vengo a plantear una política social nueva, diferente, distinta. Porque estoy convencido que si seguimos haciendo lo mismo, pues la pobreza en el país no se va a acabar. Y yo quiero empezar con un bien común de la aquí y ahora. Y por eso regresar a los principios y a los valores de acción nacional de hoy y de siempre. Pero establecer un piso mínimo de cobertura social para todo mexicano. Que por el hecho de serlo, cuente con un seguro médico universal. Un seguro de desempleo, algo totalmente nuevo para el país. Y un seguro de pensiones universal para todos nuestros adultos mayores. Si queremos realmente ser consecuentes y consonantes con los valores y los principios que defendemos los panistas, el bien común debe ser de aquí y de la ahora. No para mañana, no para dentro de 10 años. Es aquí y el ahora, este piso mínimo de cobertura social. Vengo con ideas nuevas para resolver estos viejos problemas. Ideas nuevas en seguridad, en una estrategia de menos balas y más inteligencia. En una estrategia donde podamos contar con una Secretaría del Interior que... Gracias.